En 1946, la ciudad de Texarkana, que se extiende a ambos lados de la frontera estatal entre Texas y Arkansas, fue sacudida por una serie de brutales ataques que dejaron 5 personas fallecidas, y 3 más, gravemente heridas. Estas últimas lograrían recuperarse y brindar una descripción física de una figura sombría, que pronto sería conocida por la prensa local de la época como el asesino fantasma, quien provocó el más absoluto pánico en las noches de la pequeña ciudad sureña. A continuación conocerás la historia de los asesinatos a la luz de la luna en Texarkana. El terror dio inicio en Texarkana, la noche del 22 de febrero de 1946, cuando Jimmy Hollis, de 25 años, y Mary Jean Larry, de 19, salieron del cine para luego estacionarse en una zona aislada de la ciudad, zona muy frecuentada por las parejas que buscaban tener un momento a solas. La romántica cita fue interrumpida por un hombre, que vestía un saco blanco con agujeros en los ojos y la boca. El sujeto se acercó hasta el vehículo donde se encontraba la pareja, los apuntó con una linterna, y procedió a obligarlos a salir, amenazándolos con un arma. El hombre le ordenó a Hollis que se quitara los pantalones, y luego lo golpeó lo suficientemente fuerte con el arma como para romperle el cráneo. Luego de golpear a Larry, le dijo que corriera, pero inmediatamente fue a buscarla. Cuando la alcanzó, la golpeó y la agredió sexualmente con el cañón del arma con la que los había amenazado. Al poco tiempo el misterioso sujeto escapó, mientras que Larry huyó a pie, corriendo aproximadamente 800 metros hasta una casa cercana, donde despertó a los residentes y llamó a la policía. Los jóvenes habían sobrevivido al ataque, pero brindaron informes contradictorios del sujeto. Larry afirmó que el hombre era afroamericano, a pesar de no haber visto su rostro, pero Hollis manifestó que creía que el hombre era blanco. A pesar de eso, coincidirían que el atacante medía aproximadamente 1 metro 80, pero las próximas víctimas del misterioso sujeto no correrían con la fortuna de sobrevivir. El siguiente ataque se produjo aproximadamente un mes después. Una vez más, las víctimas eran un par de novios que buscaban una noche de intimidad en una zona aislada. Los cuerpos de Richard Griffin, de 29 años, y Polly Ann Moore, de 17, fueron descubiertos a la mañana siguiente. Ambos habían recibido varios disparos en la nuca. Los cadáveres fueron encontrados por un automovilista, que en un primer momento pensó que ambos estaban dormidos. Luego las autoridades hallaron pruebas que sugerían que Moore fue asesinada fuera del vehículo, y luego colocada ahí. Alrededor de la una y media de la mañana del domingo 14 de abril, Paul Martin, de 17 años, recogió a Barry Joe Booker, de 15 años, quien salía de una presentación musical. Los cuerpos fueron encontrados en distintos lugares. A Martin le habían disparado cuatro veces, en la nariz, en las costillas, en la mano derecha y en la nuca. Mientras que el cuerpo de Booker fue hallado por un grupo de búsqueda a más de 3 kilómetros de donde fue encontrado el cuerpo de Martin. Su cadáver estaba detrás de un árbol, acostado boca arriba y completamente vestido. Booker había recibido dos disparos, uno en el pecho y otro en la cara. Mientras que el arma utilizada fue la misma que en el primer doble asesinato. Una pistola automática calibre 32. El automóvil de Martin había sido abandonado a casi 5 kilómetros del lugar en donde se encontró el cuerpo de Booker. Al mes siguiente, concretamente el 3 de mayo, una granja aislada en el condado de Miller fue escenario de otro asesinato. Virgil Starks, de 37 años, se encontraba leyendo el periódico, cuando de pronto recibió dos disparos en la parte posterior de la cabeza, que acabaron inmediatamente con su vida. El atacante había disparado a través de una de las ventanas de la casa. Cuando su esposa Kathy Starks escuchó los disparos, corrió hacia el teléfono y en ese momento recibió dos disparos que le rozaron la cara. Sin embargo, pudo escapar y correr a una granja cercana en busca de ayuda. Con cada nuevo asesinato, el pánico aumentaba en Texarkana. Los ciudadanos compraban armas y se quedaban encerrados en sus casas por la noche, literalmente temiendo a la puesta del sol. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en la ciudad trabajaban el caso. El término asesino en serie aún no se había acuñado, pero las autoridades de Texarkana creían firmemente que un solo asesino había estado detrás de todos los ataques. El modus operandi era similar en cada ataque, y con la excepción del homicidio de Virgil Starks, el arma usada había sido calibre 32. Pronto, los guardabosques de Texas, incluyendo al carismático Manuel Lobo Solitario Gonzaullas y reporteros de todo el país, acudieron en masa hasta la ciudad, agregando un nuevo nivel de caos. Gonzaullas se puso al frente de la investigación, pero pronto sería tachado como un showman, que brindaba excesivas ruedas de prensa, pero sin dar resultados concretos en la investigación y captura del homicida. Los homicidios pronto fueron apodados como los asesinatos a la luz de la luna por los medios de comunicación, debido a que parecía atacar y desaparecer. El periódico local, el Texarkana Gazette, apodó al atacante como el asesino fantasma, un seudónimo que hacía temblar a los habitantes de la ciudad, al punto que la propia policía debía anunciarse correctamente mientras rondaba la ciudad, para evitar que algún habitante les disparara por miedo. Y es que por aquellos días, las ventas de armas y hachas se intensificaron en Texarkana. Gonzaullas intentó atrapar al fantasma, reclutando adolescentes para que se sentaran como señuelos en autos estacionados, mientras varios oficiales esperaban cerca. Los oficiales también se ofrecieron como señuelos, con compañeros reales o incluso maniquíes. Pero lo cierto es que a pesar de los esfuerzos policiales, el asesino fantasma se desapareció de la faz de la tierra. A lo largo de las investigaciones del caso del fantasma, casi 400 sospechosos fueron arrestados. Hubo numerosas confesiones investigadas por la policía, pero las declaraciones sencillamente no concordaban con los hechos. Quizás el más grande sospechoso según las autoridades fue Joel Lee Sweeney, de 29 años, quien en junio de 1946, sería arrestado por robar autos. Además, Sweeney tenía antecedentes de falsificación de documentos, allanamiento de morada y agresión. Mientras lo conducían a la estación, el joven hizo una extraña pregunta para alguien acusado de robo de auto. Preguntó si lo llevarían a la silla eléctrica. Eso llevó a la policía a sospechar que quizás habían arrestado al fantasma. Además, se sumaron algunas supuestas confesiones de la esposa del detenido, en donde aparentemente se lo vinculaba con los homicidios. Y el informe de un oficial que había notado que antes de los ataques habían existido casos de robos de autos, y luego abandono de los mismos. Pero lo cierto es que al final la policía no pudo incriminarlo por los homicidios. La esposa de Sweeney no podía testificar en una corte contra su esposo, y luego sus afirmaciones fueron cambiando. Sweeney fue puesto tras las rejas por robar vehículos, además de reincidir en otros delitos. Coincidentemente desde su arresto, el fantasma nunca más volvió a atacar. Sweeney fue liberado 26 años después, y murió en 1994. Hasta nuestros días, no ha aparecido evidencia que demuestre si él era o no el asesino fantasma. En 1977, la historia fue llevada a la gran pantalla por el director, Charles Pierce. La película fue titulada The Town That Dreaded Sundown, y en Latinoamérica sería conocida como Terror al Anochecer. La película se convertiría en uno de los primeros filmes del llamado género slasher, y en un filme de culto. Además, es tradicionalmente proyectada cada Halloween, en Texarkana, mientras que en 2014, se realizaría una metasecuela de la misma. Varios investigadores han teorizado que el brutal asesino del Zodíaco, quien cometió sus crímenes a finales de la década de los 60, llegó a inspirarse en el asesino fantasma, ya que parte de su modus operandi era muy similar al que tenía el homicida de Texarkana. Sobre el Zodíaco, he realizado un video recientemente, el mismo que puedes encontrar en estos momentos en la parte superior de la pantalla. Hasta la fecha, la identidad del asesino fantasma sigue siendo desconocida, y hoy en día se considera un caso sin resolver. Me gustaría saber tus opiniones y comentarios sobre este enigmático caso. Si el video ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu like, eso ayudaría de mucho al crecimiento de este canal. Hace pocos días, abrí una cuenta de Twitter para el canal, así que si quieres leer mis tweets y estar en contacto directo conmigo, te animo a seguirme en esa red social. El link directo a mi cuenta en Twitter lo puedes encontrar en estos momentos en la parte superior de la pantalla, así como también en la descripción del presente video, junto al resto de mis redes sociales. Suscríbete al canal para más contenido como este. No olvides seguirme en redes sociales, todos los links los puedes encontrar en la descripción del presente video. Además, no olvides activar la campana de notificaciones para estar al tanto de los nuevos estrenos del canal.